No sé por qué hay un supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Esa es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México. En el 2025 hay un portafolio de inversiones. Se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no sólo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos.